Uff, es que estoy muy cabreado, estoy muy muy cabreado, muy cabreado Gente del Dokkan que llega a ver este vídeo, gente con la que por lo visto me estoy viendo obligado a discutir Porque no son capaces de entender que lo que a mi me molesta No es que se diga que el aniversario del Dokkan es mejor que el del Blazing Me la suda totalmente, te gusta más el Dokkan, juega el Dokkan, me la suda No quiero criticar el Dokkan, el Dokkan me gusta, el aniversario del Dokkan lo he jugado, me gusta ¿Vale? Que quede claro Pepe, pero, pepe, estás comparando No, 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 estoy comparando cosas que se están comparando mal Porque se están comparando mal, y vamos a ponernos en situación Está aquí Ocelote, ¿vale? Ocelote, Ocelote Lo siento por Twitter web, es una mierda, es una completa mierda Está todo muy, 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 muy revoloteado Porque, básicamente, ha salido una, bueno, ha salido una, en fin La cosa es que Kabuki, un señor que hasta hace poco representaba a la comunidad Prácticamente, iba a decir comunidad inglesa Pero representaba a la comunidad de Naruto Blazing Porque al fin y al cabo, la comunidad que importa es la inglesa Por desgracia, la comunidad española nunca le ha importado a nadie Excepto si tienes unos números bastante, bastante altos Que no es mi caso, obviamente, y que no es el caso de Naruto Blazing Y que no es el caso de, pues de eso, de juegos, de Naruto Realmente, de comunidad de Naruto sí que hay Hay youtubers de Naruto increíbles, como puede ser Medicendai Como puede ser Dash Aniston, como puede ser Había una chica también de la que no me acuerdo el nombre Y otro, de Jarjarjero En fin, lo siento por la chica En fin, nadie va a ver este vídeo de esos que estoy diciendo Pero me cabrea Me cabrea porque la comunidad de Naruto, pues, pues, me gusta Me gusta porque Sí, me gusta, me gusta Porque, tío, compartimos un gusto, ¿vale? Compartimos un gusto que es el mundo de Naruto Y resulta que hay personas imbéciles dentro de esa comunidad Y ha resultado que el más imbécil de todos Y lo siento, por si, por si Aparte que no va a ver este vídeo, no me entiende Hello, my friend Hello, Kabuki You are kinda stupid Kinda, perdón My pronunciation is super bad Que el tío más, más, más El tío representante de la comunidad inglesa de Naruto Repito, la que importa Ha resultado ser tonto ¿Por qué ha resultado ser tonto? ¿Vale? Vamos a, vamos a meternos Pepe, pero que hace que te estás metiendo con el Dokkan Si te metes con el Dokkan, te metes con mi vida No, no, no Vamos a ver Todo viene a raíz de esta foto, ¿vale? Comparando El tercer aniversario del Blazing Con el cuarto aniversario del Dokkan Wow, wow Wow, Kabuki Mucha, mucha de aporte de información Eso quiere decir Wow, what? Eso quiere decir que tenemos En el aniversario del Blazing Tenemos un solo evento Wow Increíble Oh, en el Dokkan tenemos Todo esto Wow, o sea Wow El Dokkan El Blazing tiene que ser una mierda No voy a probar el Blazing Ese es el problema Ese es el problema Que este tío tan imbécil Como esté enfadado con el Blazing Porque Wow, wow Es que no ha salido el personaje que yo quería Wow, wow, wow Es que mira Oh, Blazing me has fallado realmente de nuevo Es si no sale Si el Blazing tiene como personaje de aniversario A Kakashi y a Obito Durante el tercer aniversario Y no son siete estrellas Dejaré el Blazing Buah, buah Que pasa Que no ha salido Si ha salido Kakashi y Obito A mucha gente le ha gustado A mucha otra gente no le ha gustado Pero que pasa Que hay que reconocer Que no No es lo único que tiene el juego No es lo único que tiene el juego No lo es No voy a jugar al Blazing más Eh El Blazing solo tiene esto Como evento de aniversario Mira todo lo que tiene el Dokkan Mira todo Ha puesto los descuentos de las piedras Los descuentos de las piedras El Login La piedra Todo Lo ha puesto todo Eventos reciclados Pepe, pero que hace No están todos reciclados No, no, no No es así No es mentira No digan mentiras Yo he dicho por ahí Los que he visto, eh Yo he jugado al Universal Dokkan Repito Me ha gustado Me ha gustado No lo quiero criticar No estoy diciendo Que porque haya eventos reciclados Sea malo Pero Si vas a comparar Los eventos reciclados del Dokkan Que repito Aquí hay Y que hay login Y que hay evento de perlas Y que hay todo Si comparas Hazlo bien No engañes a la gente, tío No engañes a la gente No cagues Sobre la gente que te ha dado de comer Payaso Es que me da rabia, tío Me da rabia Es que me da mucha rabia Que repito Que cada uno piense lo que quiera Que el juego es buenísimo Que el Dokkan es increíble Que el Dokkan es una mierda Que el Blazing es una mierda Que el Blazing es increíble Me da igual Pero si eres una persona Que de cara al público Estás dando información Dala bien, tío Dala bien Me estás diciendo Que este es el único evento De aniversario del Blazing Me lo estás diciendo en serio Me lo estás diciendo en serio Ese es el único evento De aniversario del Blazing Tenemos ese Tenemos este 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 También son reciclers Sí, lo sé Soy consciente de ello Tenemos un evento también Que no está aquí Ahora mismo Porque ya lo he completado Lo puedes hacer una vez al día Que te da un objeto Bastante importante para el juego Sí, también es un recicle Técnicamente Le han hecho un reskin Lo han cambiado un poquito Han cambiado el boss final Es un evento súper sencillo Para que la gente Que está empezando a jugar Pepe, pero es que es un evento Súper sencillo ¿Cómo puedes contar eso Como evento de aniversario? Pues para que la gente Que está empezando a jugar Pueda conseguir Uno de los objetos Más importantes del juego Porque normalmente Se ha conseguido Un evento complicado Que está aquí Que sería lo equivalente A la boss rush del Dokkan ¿Qué pasa? Que la boss rush Sí que la has puesto aquí La boss rush la has puesto ¿Verdad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está la boss rush Pepe, pero han cambiado Los bosses Sí, aquí también Pepe, pero la boss rush Cambia Y es importante Porque da piedras Sí, aquí también Tío Tío, de verdad Que repito Que yo no quiero No quiero comparar Un juego y otro Es que no quiero No se debe comparar Un juego y otro Pero me da rabia, tío Me da mucha, mucha rabia O sea ¿Cómo puedes decir Que todo esto Es lo del Dokkan Poniendo Poniendo los descuentos De las piedras Poniendo el anuncio Del aniversario Poniendo No sé qué es No lo sé todo, ¿vale? Gente, estáis viendo el cursor Y no sé qué es todo Pero bueno Tickets de summon Que también los han puesto En el blazing Yo qué sé, tío El Eza Que habrán puesto Algún limit break En el blazing Es que, tío Me da mucha rabia El Eza que también es Es reciclado Porque este Eza ya estaba antes Pero bueno Que también está el Eza de Vegeta Que no lo veo por aquí Así que supongo que Que no Que sin más O sea, que no Que está este Pero debería estar el otro Que el Eza de Vegeta Del Vegeta Kid Que yo sepa Sí que es nuevo Esto de las piedras En fin Me podría poner en el blazing A ver Eh Todo La comparación O más o menos Lo equivalente Que ha puesto el blazing En la semana de aniversario Que llevamos Que esto también Ha estado durante todo un mes Todo un mes Todo un mes Llevamos cuatro días De aniversario del blazing Y porque al tío No le han sacado Los personajes que quería De aniversario Se ha puesto a creyar Y a decir que es una mierda Y que lo único que tiene es esto Y lo peor es que hay 584 personas Que le están haciendo caso Tío 584 personas Que piensan Que esto es verdad Esto es que Eso me tiltea saco Y gente Que no le da la razón Incluso con eso Incluso con eso El blazing Es mejor Que el Dokkan Mil veces Tío Me da igual Este tipo de comentarios Me da igual Porque Para gustos Y cada uno Que tenga el gusto Que quieras Pero si eres un representante De una comunidad Que eres el representante Más grande De esa comunidad Sea honesto No hagas mierdas Tío No hagas mierdas Y si este vídeo No va con nadie Porque este vídeo Va contra este tío Porque es tonto Tío Es tonto Es muy tonto Y lo ha demostrado Más de una vez Riéndose de sus seguidores Vacilando de que tenía pasta Vacilando de todo Y ahora haces esto Tío Ahora haces esto Es que da vergüenza Es que da vergüenza Y todas las respuestas Te repito Me da igual Cada uno que diga Lo que quiera Lo del Candy Crush Yo también he comparado El Dokkan Con el Candy Crush Muchas veces Me da igual Es que es una tontería Si cada uno Que juegue lo que quiera Muchas veces Cuando lo he hecho Ya ha sido por meme Siempre lo he hecho por meme Y ya está Pero tío Este tipo de personas Es que mira Le respetaba Porque hacía cosas buenas Por la comunidad Pero haciendo estas mierdas Que le den Que le den En fin Ya me he explicado No quiero No quiero más broncas Porque no he querido broncas En ningún momento El Dokkan me gusta El Blazing me gusta Pero me parece una vergüenza Que repito La cabeza De la comunidad De todos De los juegos De Naruto Que realmente Este no es Básicamente Que haga esta basura O sea Me parece Me parece vergonzoso Así que Hasta aquí Lo siento Por si alguien se ha ofendido Porque dijese Que el Dokkan Ha utilizado Algunos eventos reciclados Pero el Blazing También los ha hecho Si también los ha hecho Pero los debería haber puesto aquí Los debería haber puesto aquí Que es de lo único Que me estaba quejando En todo el rato Jugad a lo que queráis Nadie os tiene que decir Que es bueno Nadie os tiene que decir Que es peor Que es mejor Que cada uno tenga su propio gusto Que para algo está Así que nada Hasta luego